Música Porque ahora vienes a buscarme de nuevo A brindarme tu afecto, tus besos, tus brazos Te quiero de lejos, te quiero de lejos Hola que tal amigos, soy Jessy del Andarigo, cantante de música popular Los invito a que vean mi entrevista aquí en el programa Vis a Vis de Rumba TV Chao, los quiero mucho A buscarme de nuevo A engañarme con cuentos, tiruetas y gestos Te quiero de lejos, te quiero de lejos Con sentimiento Jessy del Andarigo